Ya regresamos con The Loud House en Nickelodeon. Toys Awards 2023, martes 7 de marzo, 8 y media de la noche, Colombia. ¡Oh! En los nuevos episodios, aunque el equipo esté suspendido, no se detendrán ante nada hasta resolver el caso. Con una prueba clave, ¡boom! Corren contra reloj para salvar la reserva y perseguir al verdadero culpable. No te pierdas los nuevos episodios de Nickelodeon Spiders o 5 de la tarde, Colombia. En Ego City, con criminales como estos, ¡necesitas héroes como estos! ¡Prepárate para la acción! Y momentos conmovedores en los nuevos episodios de Lego City Adventures o 3 de la tarde, Colombia. El amor nos hace ver todo más bonito. ¡Ah! ¡Me siento mucho mejor! Es un sentimiento que une a todos. Te dan ganas de bailar. Tenía algunos movimientos de baile que quería probar. De abrazar. ¡Eres el mejor amigo! Y de estar siempre con los que más quieres. ¡Iresistible! Porque ellos son los que están a nuestro lado. Ustedes son mi círculo de apoyo. Creo que es tan lindo. Es cierto, eso hicimos. En Nickelodeon celebramos el amor. ¡Ah! ¡Qué hermoso es el sonido de paz! Aunque tenemos que recordar que... ¡Niños, a desayunar! ¡Corre, amigo! ¡Llegarás tarde! Llegó la hora de volver a clases. Y reencontrarte con tus amigos llenos de... ¡Emoción! Necesito unos minutos para superarlo. Pero tranquilo, porque tenemos algo que te puede ayudar. Somos una escuela genial, ¿no es verdad? Ven, les dije que no había de qué preocuparse. Especial de vuelta a clases con Nii. Hoy, 11 de la mañana, Colombia. En Nickelodeon. ¿Estamos listos para ver los mejores videos del mundo? Tal vez deberíamos... No, tú primero. Me merezco mucho más, hermana. ¡Woohoo! ¡Eso es, hermana! Bestivester. Nuevos episodios. Nuevas formas. Este sábado, 8 de la mañana, Colombia. En Nickelodeon. ¡Ja, ja, ja! Estamos de vuelta con... The Loud House. En Nickelodeon. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!